El otro día mientras navegaba por YouTube, me enteré en un video que Epic Games fue demandado por más de 500 millones de dólares, así que decidí investigar. Bueno, supuestamente la multa consiste en que los de Epic Games manipulaban a los niños de las alcantarillas que juegan Fortnite. Así es, Epic Games es demandado por la FTC, o mejor dicho, Federal Trade Commission, espero decirlo bien. Y como dije, la demanda menciona que Epic Games, con su juego estrella llamado Fortnite, ha engañado a niños. Como sabrás, el mayor público de Fortnite son niños de entre los 3 a los 12 años. Claro, obviamente no todos son niños, existen personas como tú y como yo que jugamos al Fortnite, y para nada somos niños de las alcantarillas adictos al Fortnite. Pero sí que es cierto que la mayor parte de todos los jugadores de Fortnite son niños, pues según la Federal Trade Commission, Fortnite ha engañado y manipulado a estos niños, ha violado la ley de la protección de la privacidad infantil en línea, así como usar patrones oscuros en Fortnite. Así es, amigo. Fortnite manipula niños para que gasten mucho dinero en su tienda. Fortnite ha engañado niños para que gasten lo más posible en esta tienda. Incluso la misma demanda dice que Fortnite no ha puesto los patrones necesarios para evitar que los niños gasten dinero de más en este juego. Y no es todo, también se le acusa a este videojuego por poder hacer compras por error. Así es, supuestamente se pueden comprar skin y cosas de la tienda por error en Fortnite. También se acusa que los niños pueden hablar libremente con los adultos, con lo cual pueden estar expuestos a vulnerabilidades. Así que resumiendo esta demanda, Fortnite es acusado de no tener un patrón de doble verificación para evitar que los niños hagan compras de skin. Fortnite supuestamente tiene una interfaz de compra adictiva para que los niños compren y compren skins como unos malditos locos. Y eso es prácticamente todo, eso es de lo que se le acusa, además de que puedes hablar con adultos dentro del juego. Como puedes ver, esto suena muy extraño. Para el que al menos haya jugado una vez al Fortnite sabe que esto no es así, o no es así del todo. Yo al principio no iba a hablar sobre este tema, hasta que vi varios videos, como el de Level Up y hasta el de Alpha Sniper, que se dedica al Warzone y habló sobre esto. Y dije, demonios, si varios que no se dedican al Fortnite hablan sobre esto, ¿cómo yo que me dedico al Fortnite no voy a hablar sobre el tema? Yo quiero platita, quiero vistas. Bueno, en todos los videos que he visto que hablan sobre el tema, he notado que todos dan su opinión personal, todos te informan de lo que está pasando, pero ninguno abre el maldito Fortnite para comprobar si es verdad, para comprobar si esto es real. Así que hoy por primera vez vamos a abrir el Fortnite, y aquí debo darte una advertencia. Según los especialistas, al ver la interfaz de la tienda de Fortnite, vamos a sentir tantas ganas de comprar una skin que puede provocarnos una adicción. Así que bueno, antes de abrir la tienda de Fortnite, te advierto, si eres un niño de entre los 3 a los 12 años, por favor cierra este video, no lo veas, ya que no me hago responsable porque compres algún skin, ya que la tienda de Fortnite es tan adictiva que incluso los expertos dicen que una sola dosis de tienda de Fortnite es equivalente al éxtasis más poderoso del Walter White. Así que vamos a abrir la tienda en 3, 2, 1. Aquí está la tienda del Fortnite, esta es la tienda de Fortnite, vamos a darle un pequeño recorrido. Tenemos skin de Star Wars, bastante adictivas, también una skin de algunos randoms del propio juego, skin propias del Fortnite. Tenemos una skin de Boku no Hero Academy, bastante adictivas, una skin de Mr. Beast, esta también está poderosa, yo me he comprado 3 Mr. Beast y de verdad que he alucinado demasiado. Algunos dicen que al comprarla, tienen que ir corriendo al hospital por sobredosis. Y por último, la skin de creadores de contenido, tenemos al Ninja, al Buga y al de Grefg, una de las skins más adictivas, yo me he tomado 2 de Grefg, incluso he ido a parar al hospital. Bueno, ahora esta es la tienda de Fortnite, bastante adictiva verdad, pues vamos a comprar un skin, para ver si de verdad es tan adictivo esto. Bueno, buscando entre todo, veo que me alcanza para este baile, este cuesta 200 pavitos, así que vamos a comprarlo, obviamente con el código de creador de Angel Slacks. Para comprar tengo que mantener sostenido el botón, y aquí te puedes dar que comprar no es tan fácil hermano. Bueno, aquí está la compra, y también podemos cancelar la compra, así es, se puede cancelar la compra. Lo presionamos y la compra fue cancelada, y 2 monedas de vuelta, pero digamos que aún así ya lo compraste. Si buscamos en configuración, aquí tenemos tickets de devolución, con los cuales puedes devolver cualquier compra que desees. Fortnite te da 3 para usarlos cuando quieras, y aún así te regalan un ticket cada año, para que devuelvas compras de las que te arrepientes. Bastante humilde el Fortnite, ¿quién te da eso? ¿Quién te permite regresar una compra? Como puedes notar las skins no son tan fáciles de comprar, además la demanda menciona que Epic Games nos devolverá el dinero de compras que hayamos hecho por error, lo cual me parece una genialidad. Ojalá demanden más a Epic Games, pero contéstame algo, dime algo, ¿cómo sabes que compres por error y que compres al propósito? O sea, yo tengo miles de skins que he comprado, podría decir que todas son por error, y me tendrías que creer, pero como vimos comprar un skin por error es casi imposible, y tampoco creo que comprar skin de Fortnite sea una adicción. Y miren, aquí invito a los niños, así a ti niño que estás viendo este video y que juegas al Fortnite, escríbeme aquí en los comentarios, ¿crees que eres un adicto a comprar skins? Responde con la verdad, ¿crees que la tienda de Fortnite es adictiva? Me interesa mucho la opinión de los niños en este video, por favor comenten. Obviamente a Epic Games pagar 500 millones de dólares es como cualquier cosa, hablamos de una empresa que seguramente por día maneja cantidades de dinero incluso más altas, así que pagar esto seguramente es como cualquier cosa. De hecho como dije, solo hago este video no porque me importe cuánto le quiten a Epic Games, la verdad es que me da igual, solo lo hago para informarles y sacar provecho del tema. Y como dije, personas que ni se dedican al Fortnite están hablando sobre esto y como yo que me dedico al Fortnite no hablo sobre el tema, así que por eso he hablado de esto. Prácticamente me da igual que le pase a Epic Games, si lo cierran o lo que sea. Lo más gracioso es los comentarios de las personas en otros videos que hablan sobre lo mismo, como este tipo, todo lo que hagamos por los niños nunca es suficiente para que sean felices, pero llegar al engaño es detestable, tranquilo señor, solo es una tienda, no son drogas. Bueno, pero lo más importante es que opinas tú. ¿Crees que la tienda de Fortnite es adictiva? ¿Crees que al solo entrar a la tienda te dan ganas de salir a la calle y asaltar a las personas solo para conseguir la skin del Naruto verde y la skin del All Night? ¿O crees que solo lo sacara un provecho al Fortnite para sacarle algo de platita? ¿Crees que esto es correcto? Digo, existen juegos como el Free Flyer donde las skins tengan habilidades y si no compras una de estas skins, fracasarás en este juego. Digo, creo que esto es mucho más grave que lo que hace el Fortnite o incluso hablemos de otra cosa, el chat de proximidad del Warzone 2.0, donde te ofenden de mil maneras con un lenguaje bastante vulgar, a pesar de que seas un niño, y te obligan a comprar su juego, su mod en Warfare 2, para poder subir esas malditas armas. Creo que eso es mucho más grave que lo que hace el Fortnite, es mucho más grave que comprar un muñequito que solo cambia tu estética en el Fortnite, pero por favor dime qué opinas tú aquí abajo. Yo me despido deseándote feliz navidad y que tengas un hermoso inicio de año. Ah, y por cierto, si a medianoche te entra la adicción de comprar skins, por favor utiliza el código de creador de Angel Slacks. Digo, si te vas a meter un buen viaje alucinógeno con unas skins al menos, quiero llevarme una parte de eso, por favor utiliza mi código. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, y adiós crack.